En la batalla del coronavirus en Chicago, autoridades confirman la reproducción y la preparación de camillas en el McCormick Place para los enfermos del coronavirus. Benjamín Zamora nos explica el por qué. Estas son buenas noticias para usted, para mí y para todos aquí en Chicago. El gobierno de Illinois anunció un cambio de planes en el centro de cuidado alterno para enfermos de coronavirus ubicado en McCormick Place. Parece en este momento que las hospitalizaciones van creciendo, pero gradualmente. El resultado de eso es que necesitaremos menos camas. Autoridades atribuyen la modificación al aplanamiento de la curva en la región. En el plan original de respuesta se tenía contemplado el uso de 3.000 camas en McCormick, pero ahora no se instalarán las 2.000 restantes. Aún así, el número de hospitalizaciones es alto. Hasta noche teníamos 4.595 hospitalizados. De ese número, 1.267 en cuidados intensivos y 772 conectados a un ventilador. Con esa decisión ha surgido el cuestionamiento sobre qué pasará con el personal que fue contratado para atender las camas que no serán instaladas. Estamos reubicando a muchas de las personas que fueron contratadas para las camas adicionales que no vamos a construir. Las estamos enviando a zonas donde se necesitan, como asilos de ancianos y otras instituciones que tengan una reducción de personal por enfermedad. A pesar de las buenas noticias, autoridades dicen que no es el momento de confiarse, pues se cree que Illinois aún no llega al punto más alto de contagios. Yo soy Ben Camino Zamora.